La provincia de Granma muestra experiencias de producciones alternativas en la industria cárnica, la pesca y la alimentaria. Las harinas de maíz y arroz, por ejemplo, se mezclan con la de trigo y se utilizan en momentos en que Cuba necesita disminuir las importaciones. Ya desde el último trimestre del año 2018 estamos industrializando la harina de arroz, la harina de maíz, mezclándola con la harina de trigo para garantizar las producciones con destino a la canasta familiar y los organismos del consumo social, así como para la feria que realizamos todos los sábados. Por tal motivo, el territorio fue escogido para que empresarios y especialistas de todo el país desarrollaran un taller donde se expusieron las experiencias de los centros de elaboración. El taller responde a las indicaciones del presidente cubano Miguel Díaz Canel de buscar soluciones en la producción de alimentos donde la ciencia demuestre que es posible producir con recursos endógenos. Para garantizar que a cada ciudadano de nuestras provincias le pueda llegar productos de línea económica y se pueda tener mayor acceso a mayor cantidad de personas con estos productos. Los más de 200 participantes recorrieron las industrias cárnicas y la pesca y al final de la jornada en el recinto Expo Granma se mostró lo alcanzado por varias provincias en diferentes ámbitos de la producción de alimentos para la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.